si viene la primera blu-gale o blu-gale? apenas estaba acomodando su segunda caña y ya se le pegó uno un pescadito a ver qué es como se siente pablo? livianito livianito va a ser un blu-gale ojalá prefiero blu-gale o carpa eso sí o puede ser un bass a ver sabe es una blu-gale es una blu-gale? si ahí está muy bonita ahí está la primera chulada y apenas vamos llegando apenas vamos llegando entonces ahí andan y vamos a seguirle aquí y y no le falta práctica al amigo mira no puede vamos primero no no mira nomás que bonito está grandísimo unas 10 no unas 15 libras 14 eso está de 30 está bien gordo no está más de 30 oh no está grandísimo no unas blu-gale unas 20 yeah blu-gale blu-gale yo creo que es blu-gale ¿ajabo si creo que es blu-gale Vamos a ver, ven para este lado, está cruzado, vente para acá, vente para acá, al otro lado, es acá chulado, bien, muy bien, una chulada, la segunda ya, dang, esta está más grande, si, está más grande que aquella, y siempre le pegan al maíz, porque le puse a lomperi, si no, no, está cruzado, es blugio, seguro, no, carpa no quiero, como no, ahí está, la primera blugio, chulada, blugio, ahorita acaba de morder, acaba de morder aquí ahorita, posiblemente aquí haya otra señores, si sí sí yo voy A ver, a ver, a ver. All right. Ahí está otra. La segunda. Pablo y yo ya llevamos dos. Dos cada uno. Dos cada uno ahora. Ahí está, mire. La segunda. Bien grande. Grandecita. No, está bien grande, pero ahí va. Ahí va. ¿Sí? Sí. La tercera. Plugueo. Sí. Se siente livianal. ¿Y es la que apenas tiraste? Ajá. Esto que regrese voy a volver a tirar. Sí, cambiarle de lugar a ver. De lugar. A veces yo creo que, me imagino que cae en la hierba. Sí, ándale. Y es bueno darle una chequeadita para... A ver. Tremendo plugue, ¿no? Hace mucho... Oh, trae mucha hierba. Sí, trae hierba. No, está de buen tamaño, ¿eh? Sí. Sí, oh, ya. ¿En la del hombre, en la del hombre, no? Sí, en la del hombre. Mira. Con la ensalada, tú vienes. Con la ensalada y todo. Una chulada. Qué bien, Pablo. Aquí este señor del lado, ya trae una carpa. Como está doblando la caña, parece que... Está grande. Este señor ya lleva cuatro carpas. Tiene tres amarradas aquí. Ella en el otro lado tiene una. Y Pablo aquí con sus plugues, tres. Ahí viene. ¿Qué tamaño? Small. Small, sí. Tres o cuatro kilogramos. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Voy a grabar el señor que está pescando las carpas. Tiene un bote de control remoto y pone la carnada y ahí lo... Muy bien. Ahí pone la carnada de la carpa y ahí se va. Luego tiene una charolita que la levanta atrás y allá deja la carnada. Y hasta allá va y deja la carnada. Y ahora... Tiene un buen alcance de señal. ¿Tú o yo? Sí. 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 ¿Y tú o yo? Sí. ¿Tú o yo? Sí. yo te creí que en lo que me gustaría... carpa no? yo pensé lo mismo ah pero... es otro blugeo una chulada una chulada de blugeo es la tercera ya el señor tiene una carpa que cruzó mi línea ¿por qué? no, parval parval, ¿tú qué? no, en serio es detrás de ti detrás de ti sí, cuidado no, 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 no no, no, no sí